En otra información, exigen justicia periodistas de Minatitlán, Veracruz, por el asesinato de Regina Martínez. En una sola voz, periodistas de Minatitlán, Veracruz, clamaron justicia a las autoridades estatales y federales para que se esclarezca el crimen de la periodista Regina Martínez Pérez, quien era corresponsal de la revista Proceso en Veracruz. Como muestra de la indignación ante este hecho, que atenta contra la labor que desempeñan los comunicadores, es que periodistas de diversos medios locales, con pancartas en mano, repudiaron este cobarde acto. Nuestra compañera Regina Martínez, justicia, 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 justicia. Justicia para la compañera Regina Martínez, que no quede impune y que no le quieran dar otro tinte a un crimen realmente por cumplir su función. Es por ello que hoy 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, periodistas no dejaron pasar este importante día para recordarle a la sociedad actual que no se mata la verdad matando periodistas. Así fue que recorrieron la avenida Hidalgo, iniciando a partir del parque con el mismo nombre, hasta postrarse en los bajos del Palacio Municipal de esta ciudad. Estos asesinatos están impunes y por eso queremos que en esta ocasión el crimen de la compañera Regina Martínez Pérez no quede impune. Lo que exigimos los periodistas es justicia para la familia y para la compañera. Lo único que pedimos es que haya transparencia en el manejo de las investigaciones y que se atrape a los asesinos. Pena porque peor sería quedarnos callados, peor sería no hacer nada, cruzados de brazos ante el escenario que se vive en Veracruz. Creo que este 3 de mayo y no solamente hoy que se celebra el Día de la Libertad de Prensa, sino siempre manifestar nuestra inconformidad como ciudadanos, como periodistas. Posteriormente culminaron el recorrido hasta el Parque Independencia, donde colocaron las pancartas para que de esta manera se manifieste a todo el mundo que Regina Martínez no está sola y que su lucha también es nuestra lucha por la libertad de expresión. Es importante para la sociedad y finalmente nosotros exigimos que se respete ese derecho. Queremos que nosotros tengamos la libertad de poder denunciar lo que la gente solicita, porque finalmente nosotros somos un intermediario entre la sociedad y obviamente las autoridades. Una chaparrita muy inquieta, muy joven, que realmente siempre soñó por ejercer un periodismo limpio y tranquilo. La línea de su trabajo la llevó a un medio muy importante como es la revista Proceso, en donde escribió y sus últimos reportajes son precisamente dando a conocer y denunciando lo que existe en México y en Veracruz. Cómo se ha apoderado la delincuencia organizada de la sociedad.